¡Mezclando en vivo! Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Tú me hablas como bailas Ninguna en la disco te alcanza Tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Tú me hablas como bailas Ninguna en la disco te alcanza ¡Mamá! Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Tú me hablas como bailas Ninguna en la disco te alcanza ¡Mamá! Tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Tú me hablas como bailas Ninguna en la disco te alcanza ¡Mamá! Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Love off the bed every time that it goes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya? Love off the bed every time that it goes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya? O sea, es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Tú no hablas como bailas Ninguna en la disco te alcanza Na-na-nae O sea, es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Tú no hablas como bailas Ninguna en la disco te alcanza Manje en el de hielo, dime donde estas Te quiero chingarte, voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar naa Solo déjate llevar Dén atenta a la jugada Ella le ponte a mí Volume, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo El Oscar dice que ella rimó de escritor Conmigo esa gata se escapó Y en su casa de ellos lo notó Porque conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Gata por el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo gorrón Te supones pa' mí Y yo party me tiro toda la mamá en mi sesión Todo lejos dime dónde estás Te quiero chingarte Voy a arrastrar, déjate llevar Ya apaga el celular que si estás conmigo No te va a pasar naa Solo déjate llevar Dén atenta a la jugada Y yo quiero contigo Y tú querés conmigo Baby dale ponte mami Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo Es lo que desea Y no es el ticto Con mi voz a gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Dimaginiéndote Al oído y viendo Aquí ya son las cinco Pensando en las veces que te he visto Doy que te escribo y no me recito Porfa no me dejes en visto Sabes que me cuesta Yo no insisto Pero por menos nadie me despito Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? No hay que ser experto Sabes que te gustaba Te he tapado en la cara Pero te estaba viendo Baby, no lo pienses más Y total, el pareja adentro Y nadie va a ver, no Dime quién te hizo así Dio lo que te alento No estoy dispuesto Pa' ver qué tienes puesto Sabes que se me tira Y es pa' ponernos fresco, mo' fresco Me desconcentro si tú no estás Pero estar cerca de ti me distrae igual Tú siempre vuelves, eso no va a cambiar Te busco y no hay más na' que buscar Sé que me dijiste Que será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? Yo no sé Si yo sé que me quisiste Tal vez por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? Estuve tras de ti mucho rato Pero tú no estabas pa' un gato Ey 24-7 desacato Una señal y yo te rescato Si tú me dices Nos pillamos esta noche Este verano Nos cerramos con broches No le respondan a todos esos motherfuckers Esa te tica te combina con el choker No me concentro si tú no estás Si tú vuelves a mí Paro de farrear Nah No malentiendas No voy a cambiar Mejor los parties Y las farras Me las meto contigo Fumo contigo Si tú no escribes, baby, pues yo te escribo Yo sé que estamos lejos, pero empieces a imaginar Las cosas que van a pasar cuando yo te coja sin ropa Por Miami en el Lambo sin capota Cómo se mueve de chimba, mamá sota Nos pillamos otra vez, no hay de otra Cuando yo te coja sin ropa Por PR en la troca sin capota Cómo se mueve de rico, mi bebé sota Si nos vemos otra vez, no hay de otra Baby, yo sé Que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando Que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na', yo no sigo con seo No, bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Deja que se muerlan ellos Diablo, mami, qué bellaquera Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino este PC, por eso no se va Ahora mi bicho es tuyo Nomás no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamo' pa' RD, la Juca y el Barceló Un piquete, cabrón, a llévate un Barceló Lo te han visto, chicos, párselo Deja lo que hable, no hay que preocupárselo La baby es seco, pero pa' mojárselo Ey, ey, ey Y si tú quieres, nos hacemos evo Sé que tú eres peligro Pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito Buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer El solomente me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Viníamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos queramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Es casualidad que nos queramos En la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer Bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante Que el amor fluya Nos dimos cuenta Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Mezclame en vivo Chomo Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió causa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caras malas Me rellena los peines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo en la voz Ojalá me hubiera dicho que era la última vez De haberte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami como me olvidas Que si yo desde esa noche Que te conviene el Porsche Si te ves soy tuya Y ya ni me reconoces Pensándote Que yo ni fumaba pero me noté Salí con otra pero me spotié Fue la mala suerte que fue en mi hotel Donde lo hicimos y no quisimos Ya no me trata flow desconocido Este cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los bellaqueos saliendo de kiki Tú te quedaste con la Jackie y la Yeezy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro Que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Que ya yo soy tu pasado Claro Que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubiese sabido Me hubiera pasado Bien rico chingándote De haberte robado todo el día Me duele que no seas mía Fui salvo de casería Mami como me olvidas Si lloraste esa noche Que te conviene el Porsche Diste bebé soy tuya Y ya ni me reconoces Todo lo que nos prometimos Se quedó en el acto en Riquel Juntos descubrimos los chingas Que espera amanecer Te llevé pa' papi Te llevé pa' que Que ni querías comer Ojalá me hubiera dicho Que era la última vez Pa' verte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de casería Mami como me olvidas Si lloraste esa noche Que te conviene el Porsche Y dijiste bebé soy tuya Y ya ni me reconoces Y ya ni me reconoces Todo el mundo quiere acercarse a mí, pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así, el ambiente se pone peligroso Papi se fijaría, papi tú estás dudo, yo tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías, yo diría que esta noche pasaría Me recuebe la Val de Nájate Say Y ella dice Un oscigo por ese azul y Akbar% viviendo tu Máquese a la Opegaré Por la noche bella, que yo 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 bella, que, que, que yo bella Que yo bella, que yo bella, que yo bella, que yo bella, que yo bella que yo bella La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la GZ repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero como está conmigo se derrita y se deshace Levitado y lele, desapágueme Corre conmí, no se explotando como TNT Tú bella atándome, se veía aquí en el Zoom Mamita, sin mucho pensándome, voy como usted Levitado y lele, desapágueme Corre conmí, no se explotando como TNT Tú bella atándome, la bebé ya tiene el Zoom Mamita, sin mucho pensándome, voy como usted Quédame pegando en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomoda Por la noche, bella t Chaco Chaco no va a vender, es la re Myanmar Más tú no eres angel, tú eres danger Pásame en el lighter, pa' aprender Que esta noche loca hay, nadie es fiel Estás con una vinger, en la ranger Más tú no eres angel, tú eres danger Pásame en el lighter, pa' aprender Que esta noche loca hay, nadie es fiel Fin de semana de chateo Esto no es el neveano, me la aleno Que estoy puesto pa'l pariseo Se la mano to' los que se sienten como yo Quería bicho y se lo traje En la boquita, como jarabe Pa' su contenido, quiere que la grabe Con una vinger, múntate en la napa Ta' hecha, pa' ella no es feca Whitey, pantallita en la teta Carita y yo no fui, pero sé que fue Los sentimientos secos y la pusigüe Se monta en el caballo, esto es una ranger Mi bicho pa' ella, no es un extrañel Se lo chupa, Jolly Ranger Le gusta hacer cardio con su trainer Infracanti, la busqué la brecha y se montó sin panty Totito sudadito pero dulce en candy Me la chinga y termino como mami Ta' con una vinger, el arranger Tu eres de Dengel, pásame en el Aiter Pa' aprender que esta noche loca y nadie es fiel Ella está super bella que anda buscando un superhéroe Que la supervise mientras se toca en el mueble Al novio lo suelto porque no se mueve Está buscando que yo su contrato le remueve Tu eres Dengel como Abela, mami yo te diga Abela No quiere a nadie pero me considera Si viene a verme llega en ropa ligera Yo no mandé a tu amiga que te dijera Lo rico que se sentía, la toma no de energía La va y pitra una perla pero se sentó en la mía Te gustan los trios y la averguía Si hacemos una pornografía que sea una trilogía Y yo, brillo tanto que ya ni me veo Entra hasta mi lista de deseo Es que quiero más que señalarte con los dedos No importa el signo, igual yo te leo Ey, aquí no hay agua pero toma, toma, ey Coja, coja, esta porno la grabamos en 30 tomas La ranger roja, roja, lo va a sinto moja, moja No te caigas si no quieres que te coja Estás con un Avenger, me pongo Trenjer Y no fumo si la hierba con la estrenjer Baby yo soy Charly, tu no eres mi Angel Mentrando en Vivo, Jomo Hola, bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 el momento El lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar ¿Cómo te digas? Déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi la vi en la discútica Dejándose el alma por otro quebrón Cruzamos mirajes ya despechadas Se me acercó y terminé tocando to' el punto E Tú gritándome Tandotándote Bandopándolera Punto E Tú gritándome Bandotándote Bandopándolera Aunque éramos desconocidos pero ahora Duda por qué conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actuí Me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé Qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto E Yeah Ese culito me pide que lo estres Yeah No me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Yeah Yeah Tú gritándome Bandotándote Bandopándolera Punto Yeah Tú gritándome Bandotándote Bandopándole Bandopándole P.A. B.J., D. C.O. D. M.A. B.J. C.O. D. D. Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca de leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Le di tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca de leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú te trae en su mente y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los pantichos Quiere decir yo le doy mi lalipop Me vuelve loco, se chupa Se moja y ya va y suena Pa' tu nube una pistola Que se bla 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 Ella dulce y ya le doy mi lalipop Pa' que ella le de chupa Se moja y ya abajo le suena Pa' tu nube una pistola Que se bla 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 Te, te, te Yo se lo metí, piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polpillo como siete leches Esa falda chiquitita Que bonita te queda Yo la veía Yo la veía De los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se pueda Y los demás que sigan envidiando Por eso no prosperar Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party Hay un party después del party Aló Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el estel party, consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina, ven pa' que pruebe mi bebé de vitamina. Y boom, esto me tiene caminando gambao, vos tenés que repetir porque a todita le he dao. A todas las puertas huye por mal de canao, que este party no se acaba hasta que el cielo te he vaciao. Tranquila, mami, que yo no diré nada, que llegamos a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu fuck cuando tú ten pelota, quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Baby, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también le extrañas los carros Hacer el amor cuando estábamos barros, yeah Todas las mentiras cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, y yo de ti Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Yo quisiera no ver una amenaza Palate Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si esta luz se apaga sola Pa' que se va de baile ahora Pa' que se va de baile ahora Esta noche me aquí en la cola Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y dime que se comienza Que yo no quiero que se me estreme Supe que yo no lo mueve Así repíselo un par de veces Vente a verte, baby, este es un juego Ponte verte sin esto nunca menos Viendo como con tu cuerpo conecto Toma, disfrútalo, quemalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si esta la luz se apaga sola Ven que se la le voy a volar Pa' soltar su trago se toma Esta noche me aquí en la cola Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Orito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una maña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Este soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto Soy tu cantante de nada beso Pero ese culo que hay en ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que esté soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema, quema Yo le saqué una maña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto Soy tu cantante de nada travieso Quieres ese culo que anda ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche era el BMW Que nadie intenta enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you Camonos pa' tu lunes Y cuando tú prendas el chile Ese leño es un bambú Quieres que mi menú Mamá si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que grande tiene ese culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que se entardamos Y piensa que el dueño de ese tutu Ojito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco, jones Lo que diga la ley Son la ficha El tranq el doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco, jones Lo que diga la ley Son la ficha El tranq el doble seis Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear como se debe Cómo tú te mueves Hay que darte un diez Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear como se te ve Hoy vamos a perrear como se te ve Como tú te mueves, hay que darte un 10 En el 2014, tenía 15 Ahora tiene 20 y fuma 15 Y se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale 30 mil, un 16 Número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro las partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis Número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro las partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis Me pongo problemático y matemático Multiplico yenes y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico Y el reggaetón, le sumamos a otro clásico Da de 20 a las 4 y 20, el 11 21 gramos de alma le saqué Una bala de 22, le solté Como Lebron Jane, el rey 23 Da de 20 a las 4 y 20, el 12 21 gramos de alma le saqué Una bala de 22, le solté Como Lebron Jane, el rey 23 En el 2014 tenía 15 Ahora tiene 20 y fuma 5 Estoy hablando de perreo, yo soy el rey Y ahora vale 30 mil, un dieciséis Bla, bla, bla El número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro las partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis El número uno, se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro las partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son las fichas, el tranque, el doble seis A quien conoce por Sofía, la conozco por Estrella No dejo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz pa' entender lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa No le importa No tiene lo que quiere siendo la más bella Y ella es un camuflaje Usa su disfraz pa' entender lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa No tiene lo que quiere siendo la más bella Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras Comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura Y él es un camuflaje Yo soy el que le baja Usa su disfraz pa' entender lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa No tiene lo que quiere siendo la más bella Día es un camuflaje Usa su disfraz pa' entender lo que en verdad no conocen de ella Ella es una muda No le importa No tiene lo que quiere siendo la más bella La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Dale aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiao y decirle chao chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta No actitudes delincuentes que no me gusta Ya me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me da notre Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara en leche, papi Yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Dile toki Que me quieras a venir La cadena le brilló en lo oscuro Con la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me miren ese OC En mi casa lo que fuma loca Y en mi casa el cholo yo no en el hombre Pa' moverlo como es Chulo, chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Duro Cara buena y en la cama doy duro Duro Mexicano en vivo Yomo Yo te deseo buena suerte Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Y ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Así Moribundo 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 El amor que yo tenía pa' darte Ya me cansé de robarte Pero dime baby cual es tu falsedad Pero dice que me amas y porque te marchas Me acusan de maltrato y de infidelidad Pero todo se me tira nada eso es de verdad Te llenas con las mentiras de tus amigas Pero ya no te dicen que conmigo quieren estar En lo mas profundo de tu alma se que me amas Ojalá que lo que busques Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Y ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Moribundo 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 Te voy a ser tanto más rica que ayer Que bueno fue volvente a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo tenés que comer Te voy a ser tanto más rica que ayer Te voy a ser tanto más rica que ayer Se ve que no te sabe querer Conmigo tenés mejor que conmigo Me llamo como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Entraste a tu estirula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío somos frikis otra cosa Él no te lo mete con V, esta es mi esposa Tu punto es débil y yo lo conozco Te dame el cuello Te voy a ser toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volvente a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo tenés mejor que conmigo Comigo tenés mejor que conmigo Te desplazas estás más rica que ayer Te lo juro es que me volvente a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo tenés mejor que conmigo En amor yo sé que tú pareces amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que hago es de quitarte Por eso te busco, tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni las mitas de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante, manéjalo, no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola 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 como Nairobi Y tú la bebes bebiendo de la botella Los nenes y las ninas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca A ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Yo perreo sola Yo perreo sola Siempre que ella baila así A mi me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mi me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todita las relaciones, contigo nunca hubo excepciones Pero hay alguien que esté en esta fiesta, ¿cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi duva, lipa, suelta mami, tú sabes que estás bien rica Cuando la está abajo, ella no se quita Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad A ella le gusta que lo mire, parece modelo de cine Ella lo sabe, y yo me la acerqué, porque sabe que estamos de pepe A ella le gusta que lo mire, parece modelo de cine Ella lo sabe, y yo me la acerqué, porque sabe que estamos de pepe Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Por esa estalera yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide, castígala, castígala Me envía una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok, baby, escucha el concepto Tú viras con las nalgas para Y las manos cruzas que parezca una recta Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Ah, esto es cine al nobel A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Chori, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Baila hasta donde llegaba Chori, fue la nota Con la noche Pero yo no me quitaba Chori, si yo nunca Mezclando en vivo Chori, si yo para distrito y que termino en el tubo Tiene senda nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared, lo juro En la pared, en la pared Tiene porte de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Separa la suita, yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami Que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no le asusta Tiene mi tarjet y mi ID Pide lo que quiera, yo te lo doy free Mami, que you know how I be Vamos pa'l tri Sé que estás a ti Se prepara D-Trick y termino en el tubo Tiene senda nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llego a Plutón Anda bellaquita buscándote este sazón Le meto ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No creas que si te digo pa' un crisio te tira Ya vi como te trepa de al tubo enseguida Y la morita tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Hey, yo soy un bellazo y nunca te metí o peca Me gustan esas tetotas rellenitas de peca Tú te la traes, acabas con to' Yo te la abro y te pongo el hot dog Te la presento, mico, ¿qué le das? ¿Qué le das? Un pal de piqui pa' que se ponga picante Y ya te, porque ya no se va el fina Una lambia y tres cachas, que la llevo enreda Te la presento, yo we, ¿qué le das? ¿Qué le das? Un perreo sucio como los tiempos de Ampe Y ya te, porque ya no se va el fina Yo le voy a dar, vuelte el antiguo al detrás Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacocina, me doy un jarra de pati, yo te traje una pila, te mira a los ojos como ese pan en tu pupila, voy a meterte el café pa' matar, despertar la vecina. Traje el spray con el teo, pila, puel, pa' meterte duro y violento, tu culo se me pega al nepe como belco, y si se te arregla mate, chipetajo, baje puelco. Goya chingarte, chulita, a lo matón, ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón, pa' follante no me quito la con mi pilón, no quiere quemar la fruta que ya trajo su bolsón, porque yo la pegué contra la pared, a su noche lo vire, no le tapa como, que tapa tu bebé, te gusta lo que no estoy, dime mami que es lo que, tengo penedor pa' tu estrés, grrr, ja ja ja, vamos a hacer par de guacocina, vamos a hacer pa-pa-pa-pa-pa, vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la nadie, dale posta el sotica puti pa' que te grave, tu me tienes grabadito como te jarabe, yo se que eres ni forma, na' por eso a ti te traje, vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la nadie, dale posta el sotica puti pa' que te grave, tu me tienes grabadito como te jarabe, yo se que eres ni forma, na' por eso a ti te traje, swear, no refleteñe ya, moás, 8, no Untilich, con el sabes, que en la caja, con el clap y que baja, veja whup rrr uhh, veja yo te amo, ya, en tuенаünd', ya, ya te sabe yo lo que, que la block ya, y la berba, yehyeah. Ya te sabe lo que, que la wifi. Ella quiere que le dé, y después le demanda, Blanquito aparece de Holanda, pero se pone en Y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La narca te la agranda, tu jebo dónde anda, sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande, bebecita pa' mí que tú estás grande Del cuello como Holanda, sí, sí, acá hay corta IR en la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' el TPR, no se ha muerto y quiere que se lo entierre Una Demon, ella nunca se muere, dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Inter, eso no interfiere, se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que, a los haters les picheo y no juego MLB, sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD, le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que, voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfucker Eso es rojo como la Jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Sabe que le rompo ese gin A esa pussy killing Porque soy el king por ley Si me la robó toda la noche No hay fin Como un patino 360 en escape Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Me pasó por el lao Pero no la vi Le dicen la mala, mala, malorí Yo no sé si es de Bello o es de Itaqui Solo yo sé que quiere pipí Primero bailar Trabaja en vivo, cobra por Paypal Le gusta la liendra, le gusta el chacal La vida es buena, no me eches la sal Capo con zorra y Anel Capitán Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, la amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañó un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Todo le ve como me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, la amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Dulcecita flow tú, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodú De todas las mujeres que en el mundo Las más chimbales tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese uvalú, lulú, lulú, lulú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow tú, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú La cama hace tú, 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 tú Pa' mí que me hizo voodú De todas las mujeres que en el mundo Las más chimbales tú Yeah Ese culito en el jet que monté go, hey Le echan pa' en todas las mujeres Se quitó esquina y se le ve Tocó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra más nunca hay piriña Tú y yo, hey, a volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó La zoclay Nos parchamos en el hotel La probé Y es tu cecita flow tú, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodú De todas las mujeres que en el mundo Las más chimbales tú Me haces falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago son, 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 son Qué rico ese buba, lulú, lulú, lulú El coro dice ru, 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 ru Mezclando en vivo Llamo